¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos al último vídeo de Dragon Ball Tenkaichi, Dragon Ball Sparking, por lo menos en el canal principal, porque luego jugaremos en directo en el canal secundario donde os podéis suscribir, lo tenéis en la descripción, canal secundario oficial, porque es un canal de videojuegos y vamos a hacer directo y luego subiremos el onplay, ¿vale? Pero de momento, la serie del Tenkaichi 1 está completada aquí y vamos a pasar al Tenkaichi 2, que nos va a venir el Tenkaichi 4 y no vamos completado todo todavía. El juego ya está completado con todos los personajes y os voy a dar la última guía, cómo conseguir las bolas de dragón rápido y fácil. ¿Para qué queréis las bolas de dragón rápido y fáciles? Pues muy sencillo, para desbloquear una historia especial, que es la del torneo de Goku chiquitito, y para también, aparte de eso, poder conseguir todos los personajes, porque hay 3 o 4 personajes que se consiguen reuniendo las bolas de dragón. Bien, estas bolas de dragón salen en el mapa, obviamente. ¿Cuál es la misión o cuál creo que es la misión más efectiva para ir a conseguir las bolas de dragón fácil y rápido? Pues los voy a enseñar ahora mismo. Para mí, nos vamos en la puerta de la batalla Z, que es la historia. ¿Qué recuerdos? Este primer Tenkaichi, ¿no? ¿Qué recuerdos? Pasaremos al 2, a la historia del 2, pero ¿qué recuerdos de este primer Tenkaichi? Tenéis que desbloquear estas sagas, se desbloquean completando las otras sagas al 100%, ¿vale? Con todos los extras. Tenéis que iros a la saga El Emperador Cósmico, ¿vale? Esta es la que yo utilizo, ¿vale? Os voy a explicar cómo lo hago. Y después de esta sala, os tenéis que ir al combate, por ejemplo, de Krilin contra Freezer. Este es el combate que yo utilizo para conseguir las bolas de dragón de manera rápida y de manera efectiva. Vais a ver cómo lo consigo. Es muy fácil. Venimos a la misión, ¿vale? Hacemos el finisher a Krilin. A veces te tira un Kamehameha, el Krilin, que es un poquito mongolito. Le rompes un poco el cuerpo. Es fácil la misión. Lo estampas para allá y ya simplemente lo que tienes que hacer es irte volando por el mapa, destruyendo estas 5... Bueno, os voy a enseñar todas. Yo ya tengo la bola aquí. Tengo la bola aquí, pero os voy a enseñar lo que se puede destrozar. Todo lo que se puede destrozar está en el agua y el rango es cortito. Por tanto, yo cojo ahora la bola de dragón, que no me hace falta, pero destrozaría estas dos partes. Bueno, es que ahora está un poquito... Pero luego tendrías que destrozar esto de aquí. Esto de aquí. Y ya está. Si no me he dejado nada, eso es lo que tenéis que destrozar. Tiene un porcentaje de que salga la bola de dragón muy alto, ¿vale? Aquí. Ya es decir, ahora estoy peleando aquí, como estáis viendo. Voy a volver a hacer la misión. He conseguido las bolas de dragón 3 o 4 veces y normalmente suelen aparecer sin problema. Ya es decir... Destrozas a Krilin. Bueno, ahora me va a destrozar a mí. Me va a destrozar a mí porque con el joystick no sé qué me pasa, pero bueno. Tengo que preparar esto en el Tengashi. ¡Vamos! Le tiras la bolita. No le he dado. Vale, lo matas. Va a acabar el combate. Y una vez acabe el combate, ya vais a ver que voy a empezar otra vez el combate y vamos a poder conseguir sin problema las bolas de dragón. Vale, hemos conseguido una. La bola de 6 estrellas. Luis Shinku. Perfecto. No hay problema. Defensa más 3. Nos vamos a ir a pelear contra Krilin otra vez. Como estáis viendo, derrota al enemigo dentro del tiempo límite. Se nos marca la pantalla. La pantalla se nos marca. Vale, perfecto. Nos sale la escena. Volvemos otra vez a lo mismo. Le tiras el rayo de la muerte. Vale. Perfecto. Yo le hago un poco de combos. Me acerco un poco más hacia delante, hacia el bordecito. Y le rompo. Rompo. Rompo eso del... Esa roja. La rompo con Krilin. ¿Vale? Vale. Ya tenemos la bola otra vez. ¿Veis? Es que es súper fácil. Es súper fácil, gente. Es súper fácil. Recordaos de coger la bola de dragón antes de continuar el combate. Y lo derrotáis enseguida. Le acabo de hacer un perfect. Es decir, que es bastante fácil y bastante sencillo. Es seguir este truco todo el rato hasta conseguir un montón de veces las bolas de dragón y desbloquear todos los personajes especiales. Además, os van a dar habilidades que os van dando como defensa, salud y todo eso. Y luego vais a poder equipar vuestros personajes. Creo que es la guía más efectiva que podemos tener en Dragon Ball Sparking, en Dragon Ball Tenkaichi. Y muchos me preguntaréis, Mark, ¿qué bien se ve? ¿Qué calidad? Esto es con el emulador de PS2 que os explico en el canal secundario, donde os tenéis que ir a suscribir. Os voy a dejar en la descripción el enlace del emulador PCSX2, el mejor emulador de PS2, donde vais a poder ir, descargarlo y jugar a vuestros Tenkaichis. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis al botón de like o suscribáis, que activéis la campanita para más. Y nos vemos en nuevos vídeos aquí en el canal con más Dragon Ball. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.